Cómo te amo yo, cómo te explico, cómo resumo en poco tiempo lo que te amo yo Cómo te digo en tres minutos lo que siento yo Recuerdo el día en que te conocí muy bien, en ese otoño de noviembre aquel atardecer Inolvidable aquel día lo que sucedió Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba lo fácil que era entregarte mi alma Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma Te amo en tierra y viva, sin medida y sin dolor, te amo como nadie en esta vida Te amo yo, te amo cuando callas y me besas sin control Te amo como un niño cuando tiene una ilusión Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien Ha sido magia, sí, el día en que te vi Ha sido fantasía pura desde que te di El primer beso nuestro nunca olvidaré Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba lo fácil que era entregarte mi alma Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma Te amo en tierra y viva, sin medida y sin dolor, te amo como nadie en esta vida Te amo yo, te amo cuando callas y me besas sin control Te amo como un niño cuando tiene una ilusión Te amo gigantesco, exagerado, como te amo yo Amarte bien es lo que quiero Amarte bien Te amo en tierra y viva, sin medida y sin dolor, te amo como nadie en esta vida Te amo yo, te amo cuando callas y me besas sin control Te amo como un niño cuando tiene una ilusión Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, 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 am